En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Aleluya, 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 Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumine los ojos de nuestro corazón, para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, 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 Aleluya. Amigos, el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Sucedió un sábado, Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaba iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde, no han leído nunca lo que hizo David, cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre, como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Aviatar, comió de los panes de la propiciación, que sólo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también para quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es también Señor del Sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta segunda semana nos volvemos a ver con una lectura continuada y una lectura sucesiva en el primer libro de Samuel, donde empieza ahora todo lo que es la unción de los reyes de Israel, la potestad que ellos encarnan en sí mismos por el hecho de ser ungidos y ser puestos por Yahvé para que salven a Israel de la tiranía y de la esclavitud. Y en esa misma línea de continuidad estamos en el Evangelio de Marcos. Hemos salido ya de una parte donde Jesús está obrando la sanación, la liberación, las curaciones y Jesús se vuelve de alguna manera el motivo por el cual las autoridades judías empiezan ya a chocar con él. Como este dice que hace milagros en nombre de Yahvé, es blasfemo. Vemos ahora Jesús, y lo vamos a estar contemplando así, cómo Jesús es capaz ya no solamente de generar controversia en la sinagoga, sino ahora de violentar el sábado. Imposible que alguien se atreva a decir que no es el sábado para el hombre, sino el hombre se debe sentir pleno y realizado en cualquier día de la semana, aún el día sábado, inquebrantable para la ley mosaica. Para Jesús es clave que un día, que un horario, no puede estar por encima de la dignidad del ser humano. Jesús nos quiere llevar a nosotros a ser responsables, respetuosos de la norma y de la ley. El hombre debe tener ley, de lo contrario, se desboca y va a hacer desastres. Es necesaria la ley. Pero la ley no puede estar por encima de la posibilidad del hombre encontrar dignidad, encontrar plenitud, encontrar la posibilidad y el camino de ser más persona. Es imposible que en una empresa impongamos por encima de los empleados las normativas. Para que las normativas, si lastimamos, si ofendemos, si somos injustos y tiranos con las personas, esa ley de entrada ya es anacrónica, ya es tirana, ya sobra. Porque la ley se hace para que el hombre tenga responsabilidad y sea consciente de su deber, más no para someterlo a la ley. Esto genera el choque y el fastidio de los fariseos. ¿Cómo es que has venido a violentar el sábado? No sabes que está prohibido realizar cualquier trabajo. ¿Cómo es que tus discípulos están desgranando, están desgajando los granos de levadura, están ejerciendo un trabajo? Y entonces Jesús, en su suavidad, en su sabiduría, pero ante todo en su radicalidad y en su claridad mesiánica y en la autoridad que tiene, Jesús les dirá, es que no puede estar por encima del hambre que tienen mis muchachos una ley que ustedes defienden. Es que eso es claro. Un hospital no puede llegar a decir que deja morir el enfermo porque ya no hay citas o porque el horario ya se cerró. Esto sería escandaloso que pongamos el horario de la clínica por encima de una situación adversa y extrema de un paciente, de un ser humano que está en agonía. Por lo menos bríndele primeros auxilios. Atiéndalo porque es primero él que el horario de la clínica. Y en ese estilo pudiéramos mencionar una y otra y otra vez los famosos horarios que en ocasiones más allá de llevar a la organización nos llevan sino a la tiranía y a la injusticia. Que es necesario corregir y es necesario amonestar y es necesario exhortar. Claro que sí, necesitamos la norma y necesitamos los horarios. Porque el otro extremo es de que si no hay norma entonces hago lo que me da la gana. Porque entonces no soy libre sino que soy un libertino que me creo dueño y señor de todo lo que hay a mi lado. Son los otros extremos. Jesús no quiere ni lo uno ni lo otro. Jesús es el hombre sabio y sensato que equilibra las decisiones y los comportamientos humanos para que todos vivamos de la mejor manera. tengamos esta idea de trabajo para la semana. Haga lo posible por no tiranizar a nadie por no esclavizar a nadie no explote a nadie con horarios con normativas con palabras con exigencias. Pero usted tampoco abuse de la bondad de la confianza que la otra parte le ha dado. si le han dado libertad de que usted maneje su trabajo no se quede durmiendo en la casa ni se vaya a hacer otra cosa distinta a la de su deber. Porque tanto lo uno es tirano o es injusto y lo suyo es irresponsabilidad es falta de confianza es irrespeto es de todo. Todos en el justo medio y si caminamos en el justo medio vamos caminando en sabiduría y si encontramos la sabiduría le encontramos la clave a la vida para que todos vivamos en tranquilidad y en armonía. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Eucaristía milagro de amor Eucaristía presencia del Señor Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén Eucaristía presencia del Señor Cristo en persona nos viene a liberar y la bendición de Dios todo amoroso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén Tú eres refugio